Música Hey que tal Oye bebés como están una vez más con otro reto locochón Pues ya te la sabes como es uno Y pues la verdad Este yo estoy muy agradecido con ustedes Antes de empezar me gustaría mandarle un saludo A mi compa Rije que ya vino de la Terapia en la que se encontraba Es una terapia algo Gravezona la neta Pero pues gracias a Dios que ya está aquí Ya sus vértebras están mejor Esa es También le mando un saludo a mi compa Eduardo Que pronto se va a hacer algún reto por ahí locochón También y con el mismo Rije también Bueno pues Ustedes tranquilos y yo nervioso Porque yo soy el de los retos Hombre Llegaba el agua este restaurante Había subido la marea Fregado hombre no tienen por qué ustedes preocuparse De que ay es que está vomitando Que asco No A ustedes que no les de asco pleones Bueno vamos a proceder A dar A darle con este reto Que es el reto de la mayonesa Mira antes de comenzar Les presento El bote no por si vomito Según yo La mayonesa La mayonesa Que ese va a ser el reto Perrón Y el vaso de agua Porque voy a sacar todo Pues Este ya vamos a beber Pásame la cuchara No mentira yo la pasé No es necesario Pues mira le vamos a dar Al reto Perrón De la mayonesa La neta a mi Si me gusta mucho Pero acá Un tadito en el pan Ya te la sabes Pues Pero le voy a dar Hasta me tiembla la mano No así Una La mayonesa Ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado Una Este reto me quedó el fregazo Fueron tres Voy a darle la última Próximo plebecer Cuatro cucharadonas La neta No se diga más Fue un reto cumplido La neta Cuatro cucharadonas Ya pues Si salen ustedes Con una quinta Los felicito Pero Conozco gente Que con tan solo Ver este video No lo va a hacer Porque hay gente Que no le gusta La mayonesa Mayonesa McCormick Porque Ay perdón Hellman's 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 Que brutos Que además de dar Bien delicioso sabor Contiene naturalmente Bueno Antes de despedirme La neta Pues yo me siento Un poco triste Porque Este crack Que es el que me está grabando Va a tener que ir A la escuela A la escuela Va a tener que estudiar Y pues Es el que me graba ¿No? Es que rollo gente Vamos a ver Como le hacemos Este no se diga más Todo sea Por su bien Bueno Nos vemos en el próximo reto En el próximo video Sale Y nos vemos Todo lo que había tomado Se me subió pronto A la cabeza Mayonesa Que ya me baten Como Bounce Chau 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 Chau